Y nos reportan a través de nuestro número de contacto 829-420-1245, un tiroteo entre presuntos contrabandistas deja a una persona herida en Tajabón. El enfrentamiento se produjo, por supuesto, tráfico de cigarrillos saliendo herido un hombre conocido como Frank Eli Baez, mientras que el supuesto agresor solo es conocido como Bobole. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!